Hola hola bienvenidos a Skiwi Toilet Tower Defense En primer persona bien estamos con un nuevo chicos Y estoy demasiado feliz y emocionado por la nueva actuación que tenemos en este grandioso juego Que como bien saben se ha puesto de moda Hay muchos jugadores y cada vez va aumentando Y no solo eso, cada semana los desarrolladores le van metiendo nuevas actuaciones Y esta vez teníamos la actuación que va con el episodio 57 El episodio último que tuvimos en la serie Skiwi Toilet Pues acá lo acaban de actualizar muy rápidamente Y que decirlo, trabajan demasiado Y les estaré resumiendo en este video todos los cambios que tenemos Y también todas las nuevas mejoras Entonces sin más vamos a comenzar Y lo primero que tendríamos es este lobby Señores miren que belleza, que cambio tan drástico y tan bonito Le acaban de meter al lobby Recordemos que el lobby anterior en los videos que estuve subiendo de Tower Defense Anteriormente pues teníamos un lobby más sencillo, más chiquitico Ahorita tenemos un lobby bastante, bastante grande Que podemos estar disfrutando con todos nuestros amigos Y también el tema de los mapas Lo estuvieron alejando para tener más espacio para nuevos mapas Que estarán incorporando próximamente Que ya lo estuvieron confirmando los desarrolladores Listo Aparte estoy metiendo titanes Así como lo oyen Por fin tenemos titanes Y son demasiado difíciles de estar consiguiendo Pero les estaré haciendo una review Explicando cada una de las habilidades de los titanes Porque ya unos suscriptores lo estuvieron colocando Lo estuvieron consiguiendo Recordemos que es una ruleta Y solo teníamos 0.1% de estarlo consiguiendo Entonces ya lo estuvieron consiguiendo Y lo estaremos analizando Entonces para que tengan muy en cuenta También estuvieron incorporando un nuevo mapa Así como lo oyen Vamos a estar entrando al mapa Fácil Modo fácil Acá tenemos la etiquetica arriba Fácil Insano Y difícil Mapa fácil Y este sería el nuevo mapa fácil Recordemos que antes era bastante sencillo Bastante corto Ahorita digamos que es demasiado largo Tiene muchísimo digamos detalle Y también el tema de la ciudad Está demasiado genial Entonces este sería el nuevo mapa fácil Con el que estaríamos empezando Y realmente como las tiras son tan largas El recorrido del esquí También es demasiado largo Tendríamos bastante espacio Para estar eliminándolos Y estarle colocando diferentes unidades Para estar eliminando Y estar ganando la partida Aunque sean nosotros solos ¿Vale? Recordemos que entre más jugadores Haya en cada partida Muchísimo más difícil Va a ser estarlas ganando Entonces tenemos que tener eso Bastante en cuenta También estuvieron incorporando Un nuevo mapa En el modo desierto Y también los hicieron modificando Y lo volvieron muchísimo más difícil Entonces acá tenemos el mapa En el modo desierto Recuerden que quieren estar creando Sus equipos Y quieren estar jugando Otobor Defense En equipo Que sea confiable Por chat de vos También se puede unir Al Discovisar y Canal Y al Grupo de Raulos Para armar sus Teams Y que puedan estar venciendo Toda esta oleada Sin problema De acá podemos ver Las nuevas modificaciones Que estuvieron haciendo Al mapa del modo difícil Se ve con muchísimo más detalles Se ve un mapa más bonito Más limpio Que podemos estar disfrutando Y pues obviamente Tenemos que estar colocando Nuestras unidades Para estarlo pasando Entonces miren Esta belleza Le metieron bastante trabajo Y tan solo en una semana Estuvieron sacando Esta nueva actuación Con nuevos mapas Completamente nuevos Para que no nos ahorramos Estar repitiendo Siempre los mismos mapas De antes Miren esta belleza Acá podemos ver Todo el edificio Y como se van rotando Todo el esquí Bastante Bastante genial Bueno y muchos Me estarán preguntando Con el tema de los códigos En cada actuación Tendríamos un código Completamente nuevo Que te daría 200 moneditas Que son las que tenemos Acá abajo Para que estés tirando En la ruleta Y te toque Algunas de estas unidades O incluso te puedes Estar tocando Mítica Legendaria Bueno Dependiendo de tu suerte Acá vemos los porcentajes Que tendríamos En este momento Entonces El nuevo código Que tendríamos Sería el siguiente Vamos acá a Shop Acá en la parte de abajo Le hundimos código Y este sería El nuevo código Listo Please Mític Le vendimos a redimir Y nos daría 300 fichitas Que es demasiado Entonces con 300 Alcanzaría para 3 tiros En la ruleta O si reúnen 900 Alcanzaría para 10 tiros En la ruleta Entonces acá ya tenemos Vamos a estar tirando No creo que me toque Nada bueno Pero pues uno no sabe Vamos a estar acá Vamos a darle 10 tiradas Y nos tocó Raro raro Como un Épico Ala nos tocó Un épico Vale 4% de probabilidad Bueno Nos fue bastante bien Por fin Puedo cambiar Mis unidades Basiquitas Acá teníamos El épico Y ahí la estuvimos Equipando Listo También algo Ya que estamos Acá en el inventario Algo que estoy Implementando Que está bastante genial Es carita Nos permite vender Varias unidades Varias unidades A la misma vez Eso no lo teníamos En la anterior Actuación Le damos acá Vender Acá por ejemplo Tengo estas básicas Tengo demasiadas Entonces simplemente Selecciono varias Listo Y le hundo acá Confirmar venta Listo Que no me vaya a vender Todo 35 puntos Le hundo que sí Y así podemos estar Vendiendo muy rápidamente Varias unidades Que no estemos Utilizando 95 puntos Bien Ahí estoy recuperando 286 puntos Que caen Demasiado Demasiado bien Entonces Ahí podemos estar Vendiendo muy rápidamente Varias unidades Sin problema También por estar Pasando el modo Más difícil Que sería Toilet HQ Listo Que sería Modo pesadilla Pues por estarlo pasando Te estarían dando Una cajita de científico Para que tú Simplemente La estés abriendo Y te puedas estar Tocando Alguno de estos Ítens Completamente Exclusivos Vale Entonces está bastante bien Simplemente por Pasártelo Dos veces Tres veces Aunque es demasiado difícil Por pasártelo Varias veces Estarían dando Esa cajita Para que estés Consiguiendo Nuevas unidades Completamente Exclusivas En tu inventario Entonces digamos Que recompensas A todos los jugadores Con bastante pro De pasarse el modo Más difícil Con digamos Clases Unidades Exclusivas Lo cual Cae bastante bien También en Toilet HQ Acá el modo Más difícil Están incorporando Un nuevo enemigo Digamos Un nuevo jefe Final Que sería El jefe De los Escribito Que tienen Las gafas Y los Seis Láser Pues al momento En que lleguemos A la última oleada Estaría Apareciendo Este jefe Lo cual Estaría Complicando Demasiado Las cosas Y es Completamente Inmune Al TV Man Entonces digamos Que tenemos Que tener Bastante cuidado Porque Incorporan Ese nuevo Jefe Y va a ser Bastante complicado Estalo pasando Y también En cámara HQ Insano También estarían Dando cajas Si lo estamos Pasando Completamente Y también Teníamos Un nuevo jefe Pero digamos Que este No es tan complicado Como el insano Ya que este Simplemente Tendría Dos Láser Y unas Moscas Que lo están Rodeando Lo están Protegiendo Digamos Que no se Volvería Tan complicado Y ahorita Vamos Con los Titanes Lo más Esperado Lo que sé Que les Estaría Gustando Pero antes También detalles Pequeños Detalles Estoy incorporando Un tutorial Que cuando Entramos A este Mapa Pues te Coloca Como una Flechita De que Vayas A Toilet City Y que Empiece La primera Partida Digamos Que un tutorial Demasiado Básico Pero te Guía Para que No te Estés Perdiendo En este Mapa Tan Ver Efectivamente Que nos Dice 0.1% Listo Tenemos 1% De estarlo Encontrando Y teníamos Acá El Titan Cámara Cuando Acaba Estos 27 Minutos Que Vemos Acá Estaría Cambiando A la Otra Cara De la Tienda Que Teníamos El Cinema Man Listo 0.1% De estarlo Consiguiendo Lo puede Estar Comprando Con Si o Si Tiene Que Con Moneditas Pero Puedes Conseguir Muchas Moneditas Con Robux Y Un 0.1% De estarlo Consiguiendo Acá También Teníamos El Resumen Lo que Les Decía Tenemos El Cinema Man Este Sería El Diseño Tenemos A lo Que Sería Titan Cámara Mejorado Tenemos El Nuevo Skiddy Que Es el Jefe El Más Difícil Con Sus 6 Láser Y Sus Gafitas Que Completa Locura Están Bastante Genial Los Diseños Y Se Va Estar Complicando Demasiado Estarlos Pasando Entonces Según Lo que Me Indicaban Básicamente Teníamos Demasiado Dinero Acumulado No Teníamos Demasiadas Unidades Para Estarlo Gastando Y Pues Por Fin Ya Tenemos Estas Unidades Míticas Para Estar Tirando Demasiadas Veces Y Que Por Fin Nos Esté Tocando Uno De Estos Titanes Completamente Exclusivos Y Titán Cámara Mejorado Acá Como Podemos Ver Bateando Rayo Láser De Su Pecho Daño Tendríamos Doscientos Nivel Uno Radio Veinte Que Es Como Este Circulito Alcanza A dar Toda La Vuelta Sin Problema Y El Cooldown Sería De 0.25 Listo Viene Del Rayo Del Pecho Entonces Queda Bastante Bastante Genial Pero No Solo Eso Tiene Diferentes Habilidades Tenemos El Rayo Del Pecho Tenemos Para Que Estés Disparando De Los Hombros Lo Cuál Le Queda Demasiado Brutal Inicia Con Un Láser Dependiendo Cómo Lo Vaya Mejorando Inicia Con Su Láser Y A Medida Que Se Va Volviendo Más Fuerte Pues Efectivamente Va A tener Las Ametralladoras En Los Hombros Y Va A Tener Fuego Desde El Pecho Lo 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 Es Bastante Chetado Y Acá Lo Tenemos Bastante Grande Bastante Imponente Demasiado Genial Como Podemos Ver Los Boss Toilet No Le Da Nivel También Estarían Cayendo Acá Lo Tendríamos En Su Nivel 2 Tenemos Las Ametralladoras En Los Hombros Como Les Decía Bastante Genial Cómo Va Mejorando Miren Esta Completa Locura Lo Que Le Da Un Radio Muchísimo Más Grande Tiene Dos Radios Acá Podemos Ver Uno Para La Ametralladora Y Otro Para El Tema De Láser Ametralladora Iniciaría Cuando Lo Tengamos Cerca De Nuestro Titán Bastante Genial Daño A 500 Radios De 30 Y Cull Donde 0.2 Bajó 0.05 Lo Cuál Es Demasiado Genial Y Bastante Bastante Rápido Que Completa Locura Miren Ese Radio Que Teníamos Con Son Las Ametralladoras Escuchen Como Suena Ametralladora Bastante Bastante Genial Vamos Ya Tenemos Al Cinema Man Acá Lo Tendremos En Nivel 1 Listo Recordemos Está En Nivel 1 Falta Mejorarlo A Nivel 3 Tendríamos Daño De 1000 Radio De 15 Este Radio Que Tenemos Acá Cull Down De 2 Listo Faltaría Mejorarlo El Va Evolucionando Y Se Va Colocando Mach 7 A Mediado Que Va Cogiendo Nivel Nivel 3 Tiene Las Dos Metralladoras En Los Hombros Miren Que Locura Daño 800 Radio De 40 Y Cull Down De 0.2 Acá Vemos Todo El Rango Que Nos Está Dando El Titán Cámara Mejorado Una Completa Locura Con Locura Y No No Miren Ese Radio Radio De 50 Métros Nivel 5 Daño 1600 Radio De 50 Y Cull Donde 0.2 Miren Ese Radio Que Completa Locura Va Con Su Ametrallador A la Mima Vez Que Va Tirando Fuego De Su Pecho No Titán Es Una Completa Locura Ya Me dio Antojos De Estarle Metiendo Robux Para Estarlo Consiguiendo Que Completa Locura También En Lo Que Hace Con Su Pecho No Demasiado Demasiado Brutal Bastante Bastante Genial Estoy Asombrado Y Nivel 6 Mejorado Al Máximo 2800 De Año Radio De 60 Métros Radio De 60 Métros Que Completa Locura Y Tenemos Cull Donde 0.2 No Los Titanes Son Una Completa Bestia Acá Tenemos Cinema Man Acá Lo Tenemos Nivel 2 Nivel 3 Daño De 2000 Radio De 20 Y Cull Down De 1 Listo Nivel 3 Bastante Épico Acá Ya Tenemos En Lo Que Sería El Hombro Lo Que Sería Una Bocina Y También Estaría Alumbrando Rojo En El Nivel 3 Que Es Lo Que Tenemos Actualmente Nivel 4 Vemos Como Lo Estuvo Mejorando Ya Tiene Dos Bocinas En Sus Hombros Bastante Genial Daño De Demasiado Rápido Todo El Daño Que Va Quitando Muy Rápidamente Sin Problemas Y Acá Lo Tenemos Al Nivel 6 Miren Ya Le Ticos Que Teníamos Nuevas Unidades 0.1% Estalo Consiguiendo Toca Meterle Demasiado Robust Pero Vale La Pena Son Titanes Hay Que Decirlo Su Poder Se Demuestra Y Hace La Gran Diferencia Acá Mientras Vamos Jugando Es Una Completa Locura Llegamos A La Última Oleada Acá Los Tendríamos Los Dos Titanes Trabajando Entre Ellos Que Completa Locura Me Me Que Estaría Que La Flama Fuera Más Grande La Del Titan Cámara Creo Que Es Lo Que Todos Quisiéramos Acá Vemos El Radio Nivel 6 Del Titan Cámara Y Vemos Que La Flamita Digamos No Se Nota Tanto Pero Ahí Si Le Está Tirando Fuego Quizá Que Las Cuerdas Bastante Épico 98% Estarlo Completando Y Ya Está Prácticamente Casi Que Ganada Miren Los Dos Titanes Dándolo Mejor De Si Que Completa Locura Acá Vemos Uno De Los Jefes Con Su Rayo Láser Bastante Brutal Bastante Genial Tampoco Pasa No Le Da Nivel Y Estaríamos Completando Con Una Base En Invicto Sin Ningún Problem Listo Los Dos Titanes Demasiado Geniales Demasiado Poderosos Y Según Los Desarrolladores Este Es El Comienzo De Las Unidades Míticas Recordemos Que Solo Tenemos Dos Titanes Falta El Titan Lo Que Realmente Se Aprecian Demasiado Todos Los Cambios Y Todo El Trabajo Que Le Trabajado Con Los Trabajar Y Todos Los Cambios Que Tenemos En Esquivel Toilet Tower Defense Yo Soy Piener Persona Y No Oliden Este Video Y Chao Chao